Nos metemos en el Maratón Tres Ciudades, Maratón Histórico, que se viene el próximo domingo. El 4 de noviembre será la largada, como siempre, en Gaiman, en horas de la mañana, con los atletas ya van confirmando su participación, los ganadores del año pasado. Joaquín Arbe en caballeros y Alejandra Curinao en damas estarán para defender el título el próximo domingo a la mañana, en Gaiman, se estará largando esta nueva edición, la número 23, ya del Maratón Tres Ciudades. Los detalles en la palabra del coordinador de la División Deportes del municipio de Trelew, Alejandro Vargas. Volvemos en otra edición de la Maratón Tres Ciudades, ayudando a la organización y, bueno, en la parte que nos corresponde a Trelew, estar atentos a las necesidades, con ambulancia, puestos de hidratación, todas las fuerzas coordinando para los cortes de ruta, los cortes de calle, para que todo tenga su libre circulación. Y, bueno, la verdad que con atletas importantes que vienen de todo el punto del país, de la provincia, y, bueno, los atletas que están de referente local también están esperando la carrera, coordinando el trabajo con la gente de Gaiman, de Rawson, con coordinaciones y direcciones de deportes a pie y cañón para que esto salga bien. La verdad que es un evento importante, tenemos un récord de inscripción de 300 atletas ya estimado y es importante destacar la inscripción de mujeres que hay, que es importante, un número muy grande de mujeres y esto es de resaltar porque, bueno, la mujer está participando cada vez más de lo que es el deporte y no deja de destacar una maratón de 42 kilómetros que es importante. La maratona arranca en Gaiman a las 8 de la mañana, estará pasando entre las 9, 9 y media de la mañana y 10 de la mañana terminará más o menos en Rawson. Frente al municipio justamente tipo 10 de la mañana se va a alargar el 21 kilómetros, va a ser la alargada enfrente del municipio de los 21 kilómetros y en Rawson va a estar la alargada de los 5 kilómetros porque son las 3 distancias que se van a correr el día domingo. Así que la verdad que muy contentos y, bueno, esperando para ver este espectáculo que es importante, es un espectáculo deportivo y, bueno, es muy atractivo para la gente. El municipio siempre lo que es la parte logística, la parte de hidratación y, bueno, al pie de cañón para estar con estas situaciones y poder, la parte logística, poder corte de calle, lo que es barrio urbano, lo que es tránsito, trabajando en conjunto para que el evento salga como debe salir.